Lo siento mi coronel, la cadena de mando se impone. Un pase a Miraflores de inmediato. Continúa en pleno desarrollo la información desde el Palacio de Miraflores. En las imágenes, el desplazamiento de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, el excelentísimo señor Mevlut Chavusuoglu, que se encuentra cumpliendo una agenda de actividades en la República Bolivariana de Venezuela. Lo recibió el jefe de Estado venezolano en el despacho 1 del Palacio de Gobierno a propósito de las importantes y destacadas alianzas estratégicas y comerciales entre ambas naciones. Turquía es un aliado estratégico comercial de la República Bolivariana de Venezuela y durante los últimos años han suscrito importantes alianzas entre ambas naciones. El estrechón de manos entre el jefe de Estado venezolano y la autoridad de la República de Turquía que ratifica las alianzas estratégicas pero importantes de amistad entre ambas naciones. Más allá del ámbito geopolítico, el vínculo, los lazos de hermandad que ratifica a Turquía en un contexto económico para nuestro país de gran relevancia. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de las autoridades venezolanas. Acabamos de culminar una extraordinaria reunión con la visita histórica que nos está haciendo el canciller de Turquía, un amigo de Venezuela, un hermano del pueblo venezolano, el canciller Mepro. A quien agradecemos su visita hoy en nuestra patria. Se firmaron acuerdos en la Casa Amarilla con presencia de nuestro canciller y, bueno, esta visita que ha dado a nuestro jefe de Estado para afianzar las relaciones bilaterales, para afianzar y extender aún más las extraordinarias relaciones de índole comercial que hemos venido desarrollando en materia de oro, en materia energética, ampliar y consolidar las relaciones comerciales entre nuestros países. Así que queremos nuevamente enviar desde acá, enviar un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro al presidente Erdogan por lo que ha sido esta última época donde hemos consolidado las relaciones entre dos naciones hermanas que compartimos la visión de relaciones de respeto entre países que somos independientes, soberanos, que defendemos la autodeterminación de los pueblos. Hace apenas dos años nos visitaba el canciller en la cumbre de los países no alineados en Margarita y muchos trayectos han recorrido entre nuestras relaciones justamente para ampliar la cooperación, no solamente bilateral, sino en los ámbitos internacionales. Donde esté Venezuela está también Turquía y nosotros estamos seguros que donde está Turquía está representada Venezuela en su política internacional de respeto, de beneficio mutuo para nuestros pueblos. Así que con ese mensaje de hermandad, de cooperación, bueno, de trabajo conjunto por un mundo de equilibrio, por un mundo de respeto y de afianzamiento de las relaciones internacionales, nosotros damos la despedida a nuestro hermano canciller y resaltamos esta extraordinaria reunión con nuestro jefe de estado. Entonces, muchas gracias. Hoy en día hemos reunido con el canciller de Venezuela, con el señor Rodríguez y hemos tocado todas las temas bilaterales. ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones bilaterales? Hablamos de estos temas y además fuimos aceptados y reunidos con el señor Presidente Maduro. Lo hemos transmitido un mensaje que nos envió nuestro Presidente Erdogan al Presidente Maduro. Y hemos recibido todo el punto de vista del Presidente Maduro para llevarlo a nuestro Presidente en Turquía, al señor Erdogan. Y hoy hemos visto más que nunca que tenemos unas relaciones de hermandad entre dos países. Y vamos a tratar de aumentar ese apoyo mutuo entre nosotros y Venezuela en ese momento difícil. Nosotros siempre estamos al lado del gobierno de Venezuela y al lado del pueblo de Venezuela. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.